¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra videoreacción más. El día de hoy estaremos reaccionando a memes. Un segundo que me he pedido algo por Rappi, Rappi. No me patrocinan por esto. Y quiero ver si ya llegó mi Rappi. Todavía no llega. Está bien. Vale, entonces, como seguía diciendo, como siempre acá encima mío me acompaña a mí, guapísimo, hermoso, sensual, maravilloso. Cat. Así es. Editor, por favor, peinalos. Digo, Casu, peinalos. Sí, Casu, lo estoy explotando como editor. Ok, peinalos, ponles un bigote. Excelente, qué buen editor. Y sin más preámbulo, vamos a ver memes random. Let's fucking go. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno. Ajá. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Creo que está mal dibujada. Vale, burger. Me agaché y ese güey hizo muaca. Pero. No van a. Increíble. Chicos, no debí, no debí de hacerme dependiente, eh. De chat GPT. Hace poco, una, una amiga, que obviamente no es karma. ¿Ok? Empezó. La reexponía, amigo. Una amiga que obviamente y para nada es karma. ¿De acuerdo? Ha estado como roleando con chat GPT, creo. Piénsalo bien. Piénsalo bien, banda. Piénsalo, pero piénsalo muy bien. La tres. La tres. La tres. La tres. No, 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 no. Yo viendo como el doctor dice, chat GPT, ¿cuántas dosis hay que inyectar? No. No. Oh. 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 Nada, valió, me valió un burger. Con gorra pareces a este. A ver, aquí me parezco. A con... No. Si es igualito. Hasta mañana. Si Dios quiere. Profe, chicos, buen día. Tendremos clases hot. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Hoy. Hoy, banda. Hoy, vaya, que rápido, profe. No. Siempre espectador. Y gracias a Dios, no protegido. Pero, ¿cómo así? No entiendo. Sí, claro, nosotros somos del problema. Por cierto, el gusto al chocolate, ¿cómo lo llevas? Odio el chocolate. Bota, me asustas, burra. Mientras tanto, en el Discord del random, en China le dicen muralla china o muralla de aquí. No. Esa detective es la pregunta correcta. Nadie le dice sí. Literalmente. Cuando estoy hablando con una mujer. Pero me controlan los bobos. Tufa, muchas gracias, ¿eh? Muchas grasas. Muchas grasas. ¡Un saludo a la grasa! Un saludo a la grasa. ¡No, banda, no! ¡No, banda! Mientras tanto, en el Discord del random. Ja, 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 ja. Este no es un meme. Solo quiero desearte las buenas noches. Y que mañana tengas un excelente día. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, banda! ¡Qué bonito! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡No, no, no! Cuando le pedís a tu marido que te grabe para el jardín. Hola, chicos. Hoy les voy a enseñar una nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. La hormiguita se perdió, se perdió. ¡No! En otra round, diciosa policía, la gente pide noticias. ¡Qué horrible! Gracias, Goli, por la ciudad. Hola, Davidito. ¿Puedes darle algún consejo a mi tío? Es boxeador y lleva 28 peleas seguidas ganando por knockout, pero ahora lo quieren hacer pelear contra hombres. ¡No! Te vas a... Jovencita se trató la cara de su novio tras perdonar infidelidad para recuperar la relación. ¿Ven lo que hablamos de los límites? Hay personas que a veces, de verdad, una cosa es... No sé qué opinar, la verdad. O sea, quiero entender por qué. Una cosa es que uno comete errores en la vida, ¿vale? Uno mientras juega, a veces se le buga el cerebro. Pero hay cosas que en la vida sí te da tiempo para pensar. No me asigó. ¡Qué demonios! ¡Ayúdame, chavito! Dijeron arriba los pendejos y no dejo de subir. Mientras tanto, en el Discord del random, no importa si eres chileno, colombiano, mexicano, argentino, canadiense, japonés, peruano, brasileño, español o de donde quiera que seas, si eres furry, eres parte de la... No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, chicos. Yo puedo asegurar que este contenido no está en mi disco, banda. No, no, no. No. Mientras tanto, en el Tok Tok, si los humanos realmente tardaron 40.000 años en aprender a hablar, ¿cómo es que yo lo hice en 18 meses? Si te alcanzas a tocar el ombligo con la... No tienes que rogarle a nadie, mi rey. Me llega hasta el cuello, eso cuenta. Tiene que ser tuyo. No, no. No, no. No, no. Ok. Eso estuvo muy buena. That was fair enough. Eso estuvo muy buena. Eso estuvo muy puta buena. Un segundo, chat, que se me ha enredado esto. Está mal. Ay, está listo. Pero, a ver. Con el puto cable. No, bueno. Ay. Ay, qué desastre, amigo. Se enredó en toda la puta silla. Me cago en todo. Au, me golpeé. Ahí está, ahora sí, listo. Se me enredó en toda la puta silla, el puto cable. No puede ser. Ahí está, listo. A ver, se electrocuta, sí soy. ¡No! Desde hoy, no tomaré más. Felicidades. Pero tampoco menos. ¡Ay! Yo. Ay, profe. Ni le encuentro el valor a mi vida. ¿Quiere que le encuentre valor a la X? Ay, por cierto, chat. Os traigo buenas nuevas, queridos hermanos. Que olvidé de deciros. Vale, entre tanta incertidumbre del mundo caótico de Twitter. Les traigo una buena nueva. Mi foniatra me ha dado permiso para... ¡Tomar a tope, güey! Ya podemos regresar a los chupiestreams. ¡A la verga! Amigo, ponerme pedo hasta morirles. ¡Vamos! Así es. Tendremos pronto un chupiestream para celebrar, papus. Así es. Juntitos. Obviamente, solo nosotros. ¿Vale? ¡A huevo! Dicen así, sí. ¡Vamos! Así es. Dice acá que te mueres. Ojalá. Digo, no mentira. Pero es mi castigo. Dice acá que se nos muere, chavales. ¡Como es tílico, cabrones! ¡Let's fucking go! ¡Vamos, full vodka! Por favor, hablemos en serio. Pero... Creo que está hablando en serio. Yo persiguiendo a mi perro por toda la cuadra para que vuelva a casa mientras él muy baboso piensa que estoy jugando con él. Ella, inmaduro de hombre. Él. Y si aplico la segunda ley de Newton. Yo creo que va a conseguirlo. De alguna manera. ¡Qué demodio! Una random. Y la que soporte. Yo viendo si soporta mi puño a 200 kilómetros por... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Maldía para llamarme así en Instagram! No. Una rata. ¡Ay, le resté por la rata y te quiero! ¡Muchas gracias! Agárrate, carro de lujo Para hombres ¡Ay, ay, ay! El último es modelo de generación ¡Ay, ay, ay! ¡Vada, vada, vada! ¿En dónde se para este monstruo? ¿Dónde vas? ¿A dónde? Necesito uno de esos Mientras tanto, en el Discord del Random ¿Quién se apunta? Necesito seis güeyes para recrear la pijama de Freddy Mercury ¡No, banda, no! ¿Puedo asegurar que mi comunidad no es así, banda, en el Discord? ¡No, no, no! ¿Cómo? Bueno, bueno Hay dudas, hay dudas Muchas dudas Yo me apunto, dicen Pues muy atentos porque hoy lo voy a probar delante de todos vosotros ¡No! ¡No! ¡Qué puto horrible!